Un aplauso para ellas que pasen, claro que sí. Vamos a verla, ahí estamos. No, todavía no están armando la figura, claro que sí. Ahora sí, estamos viviendo el show en el aire. No, todavía no están armando la figura, claro que sí. Diferente, de diferente, I'm scared. You're in the stars and your splendor, stay calm to me. Yes, with your mirror, I ask you what you, you took me high, running back. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!